La Despedida La Despedida La Despedida Dicen que la despedida son muy tristes Yo digo que tu ausencia para mi es la muerte Porque desde el día se hago que te fuiste Muero porque ya tal vez no he de volver a verte Tengo desolado y triste el corazón Porque no estas junto a mi Sé que poco a poco pierdo la razón No lo puedo resistir Dicen que la despedida son muy tristes Desde que te fuiste me siento morir En una noche linda y bella Junté palando las estrellas Me parece ver tu imagen Ya la sabé de tan distante Mi corazón adelante Sueña volver a estrellarme Solo me consuela el saber Que si te alejaste Porque el destino así lo quiso Que tu sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación La naturaleza Buen día La naturaleza Gracias.